Las primeras vacunas anti-COVID llegaron a Ecuador. El primer lote es de 8000 dosis con un primer desembarque en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Vamos a esta hora con Juan Pablo Ruiz y los detalles de este histórico arribo de la cura del COVID-19. Juan Pablo, adelante. Una tarde llena de emociones la que se ha vivido aquí en el aeropuerto Mariscal Sucre. Horas atrás, aproximadamente a las 16 horas con 20 minutos, aterrizó el vuelo procedente desde Amsterdam con las primeras 8000 vacunas de un lote de 86000 que forman parte de la fase cero o fase experimental para inmunizar principalmente a adultos mayores y médicos de primera línea. Se trató del vuelo KL755 procedente de Amsterdam, en el cual también viajaron 104 pasajeros, 60 de ellos, hasta la ciudad de Guayaquil, a donde también fue una parte de este lote de las primeras 8000 dosis que llegaron al aeropuerto. Tras el arribo de las primeras dosis, la vicepresidenta del Ecuador realizó una declaración de prensa. Hoy la luz se abre paso ¿para quién? Para los solos, para nuestros abuelos, para nuestros padres, para nuestros enfermos, para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Ecuador es el segundo país en recibir la vacuna Pfizer de América del Sur. Hoy empieza el proceso de vacunación en el Ecuador. Estas vacunas, de forma inmediata, entrarán a la capilaridad de nuestro país para iniciar un proceso de vacunación que es un camino de paciencia, de rigurosidad, un proceso de vacunación gratuito y seguro para los ecuatorianos. La primera fase, que es la fase cero, nos permitirá calibrar ese proceso para estar listos para la fase masiva que empezará en marzo para todos los ecuatorianos. Estas primeras 8000 dosis que llegaron la tarde de hoy al aeropuerto de Quito serán distribuidas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Fabiola Santana recorrió algunos de estos centros. Las primeras 8000 dosis son parte de un lote de 86000 vacunas que irán a 95 puntos de vacunación en las próximas tres semanas. En total, 44 cantones del país. En la primera semana se implementarán 19 puntos de vacunación en Quito, Guayaquil y Cuenca. En la segunda semana incrementarán a 29 puntos y en la tercera en 48 puntos. Sin embargo, el ministro de Salud aclaró. No es que llegan 86000 vacunas para todo el Ecuador, van a llegar 18 millones de dosis. En este plan piloto se vacunará al personal de primera línea como médicos y de 14 centros gerontológicos. Por ejemplo, al Hospital de Especialidades de Puerto Viejo irán 299 dosis, al Hospital Guasmo Sur 144, al Vicente Corral Moscoso 108 y al Hospital Pablo Arturo Suárez 138. Pero el número incrementará conforme lleguen las nuevas dosis. Solo en este hospital del norte de Quito se prevé la vacunación de aproximadamente 880 profesionales de la salud. Más adelante, en las fases 1, 2 y 3, se ampliará la población a vacunar. Hay expectativa. Yo pienso que sí está bien que vacunen primero a la gente que está en primera línea. Yo estoy lista para vacunar. Compañeros, ustedes tienen más información. Buenas noches.